Bienvenidos al Intensos Besos y encantados chicos de estar aquí otra vez Madre mía, estoy cumpliendo últimamente esto de estar subiendo vídeos, eh La verdad es que estoy siendo muy, 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 muy buena con vosotros Vamos a continuar, la verdad es que lo del otro día fue algo extraño O sea, lo que pasó no sé muy bien exactamente qué pasa con Wolf No consigo entender muy bien qué es lo que ocurrió O sea, aún estoy un poco como, ¿sabéis? Estoy como... Vale, así que vamos a continuar, tenemos que ir hacia arriba Vale, ahora que lo recuerdo No me gusta ir con bici, tío, es una puta mierda Vale, vamos a ir por aquí Eh, vale, perfecto Y vamos a subir, que habíamos tenido aquí pelea bastante dura De hecho, si habíamos capturado, siquiera Pokémon O sea, diría que no O sea, eh... ¿Cómo? Yo soy Baoba, antes era el encargado de la zona safari en Ciudad Fucsia Pero casi de un día para otro Los principiantes fueron perdiendo el interés Y encontraron otros entretenimientos que decían que está Pasado de moda, vizón safari Entonces, bla, 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 bla Que me parece... no Venga, va, sí Venga, va, dame tu número de teléfono Pedazo pesado Vale, había que ir hacia arriba ¿Esto qué es? O sea... No entiendo muy bien dónde estoy exactamente O sea... Vale, creo que la estoy cagando, ¿no? Me estoy equivocando, puede ser Llegué a la ciudad Otra ciudad O sea... Me acabo de quedar ultra pillado, ¿vale? Vale, pues me lanzo el sudoguedo Y vamos allá Vamos a empezar ya Vale, ningún tipo de problema para ese TDK Vamos a hacer absorber ¿Vale? Y creo que... Creo que caerá de golpe No sé, digo yo Vaya, porque... Vale Vale, no, se queda un poquito así como... Tiritando Vale Patada baja Ningún tipo de problema para TDK Es tipo planta Así que los tipos lucha Contra TDK No problema Vale, y miramos a ese... Esperen que tuviese... Mega Cautar Me gusta mucho más que Giga Drenado Y que absorber Bastante más Lo que pasa es que Giga... No atone Hombre Voy a cambiar a Martín Que creo que es tipo Roca Voy a cambiar a Martín Y voy a hacer golpe a Roca Creo que sí Que creo que es tipo Roca Luna, Antone Tiene que ser seguro que sí Vale Vamos a ir a fuego con Golpe Roca Vamos a ver qué es el resultado Bueno Por lo menos le bajamos la defensa A ver qué es lo que me hace Joder Hostia, no he esperado una confusión Vale Igualmente somos más rápidos que él Y le quitamos bastante más Y le volvemos a bajar la defensa Me gusta, me gusta Vale Hace fortaleza Es como si hubiese perdido un turno Realmente O sea Hacemos golpe a Roca otra vez Ese Martín ahí Demostrando que tiene potencial Y fallas Ese te pasa con imbécil Vamos con rapidez Creo que la he cagado, eh Le voy a quitar cero, eh ¡Uh! A ver, no me quita nada No me quita nada Hacemos rapidez Y así ya Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Me evito problemas A ver, rapidez y fuera Que no falle Y que nada por el estilo Vale, 546 puntos Que no están nada mal Para subir de nivel Un Xelos Un Xelos Creo que no Me voy a continuar con Martín Creo Esto huele a que es tipo agua ¿Verdad? Vamos a ir con TDK Porque sea Roca, Tierra o Agua Me la cargo con TDK ¿Vale? Bomba Fango Creo que es tipo Tierra eso, ¿no? Vale Vamos a ir con Absorber Yo creo que sí Vamos a ver cuánto le quita Vale Perfecto Y ya está Eh... No sé muy hacia dónde estoy yendo No sé si es para abajo Pero vamos a continuar Porque... No creo yo que sea ningún problema Me gustaría también levear a Oscuro Aunque no os lo creáis Quiero levear a Oscuro Y a Martín Eh... Porque estoy un poco pelado De hecho Esto es ruta nueva, ¿no? Es que no lo sé No sé dónde estoy Dejadme que me centre Voy a tirar un poco para adelante A ver qué es lo que pasa Y ya está Vale, un Bonsly Vale Creo que... Puede ser que sea tipo planta No sé Vale, tenemos un mordisco Me gusta eso que tenga mordisco Vale Hostia, que poco quita, tío Me parece curioso Que quita un poco, eh Vamos a cambiar Eh... Veo que es tipo planta Vamos a ir con TDK Vamos a ir con TDK Porque como es tipo planta Vamos con corte Vale Vamos a ir con Solver Vale, pues es tipo... Ah... Calla, calla Claro, claro, claro Porque... Vale, vale Bueno Venga, va Tu número de teléfono Va, venga Claro, nadie ha caído Es cierto, claro Nadie ha caído En que, claro Al ser tipo roca Vale, quiero ver dónde estoy Pistas para el helado Dependiendo Vale, esto es otra ciudad, eh Ciudad Olivo Ciudad Olivo Hemos llegado a Ciudad Olivo, eh ¡Ojo! Tomate, James ¿Tú otra vez? ¿Por qué existes tanto en Klenke? Como tú no me asustas Y la banda de Viluchos Líder Gymnasio no está aquí Se supone que está cuidando Un Pokémon enfermo en el faro Va, habría que hacerse un Pokémon así Los Pokémon no pueden luchar Son inútiles Vale, pues... Y tenemos que ir al faro, ¿no? Vamos a ir a curarnos primero No quiero tener ningún tipo de problema Vamos a ir a curarnos Oye, si encontramos una piedra agua O algo así Estaría muy bien Porque creo que podemos evolucionar Con piedra agua A Poliwaz Y teníamos un Pokémon Bastante, bastante Como para pasarnos en Nuzlocs O sea Un Poliwaz ya Daría muchísima Ventaja ahora mismo Además que tiene ataques espléndidos O sea, muy, muy, muy buenos Hipnosis, Danza Lluvia Surf y tal Vale A ver qué nos da este El menú del café Está al peto Vale A lo mejor me da una caña, eh Escucha Entra en el Pokémon Cuando vayas por el camino Cuando tengas posicionamiento de cuentas Pues si hubieses posicionamiento de fuerza Con cualquier montañero Vale 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 Es que comen mucho, vaya Yam, yam, kof, kof, kuf, kuf Vale, pues nada Pues tiramos para adelante Vamos a Alicante Vamos a venir por aquí Eh... ¿Me tenemos para algo? Creo que no Creo que ya hubo servido Hay unas casitas aquí Vamos a mirarlas Porque a veces cae alguna MT Vale, cae alguna MT Y me gustaría que De camino hacia la Orquídea Los niños no se portan más No sé cuánto Mi madre me ha dado un montón de sellos Voy a darte unos cuantos ¿Vean tres cajas de sellos? Vale Pues... No sé qué son los sellos, la verdad Vamos a venir por aquí A ver qué hay Estoy buscando que si tuvieras un Krabi Y me lo cambiarías por un Voltor Pues no Pues no Pues no te voy a cambiar un Krabi por un Voltor O sea, estás flipando Vaya puta mierda de Pokémon Me vas a cambiar Vale Esto es el faro, puede ser Es el faro del ciudad de Olivo Vale Pues vamos para allá, ¿no? O sea Creo que... Sí Vamos a echarle pelotas Muy bien Antiguamente había unos Pokémon Que bla 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 Bli 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 ¿Por qué me meto en el ascensor, tío? No quería subir al ascensor Bueno, mira Aquí hay un ítem Oh, oh, oh Me gusta, me gusta No se proporciona Vale, no podemos entrar Hay que entrar por el... Por la escalera, ¿eh? Vale, vamos a ir rápido Vale Vale Vamos a ir rápido Y vamos para allá Vamos para el faro Vale Pues vamos subiendo Y vamos a ir encontrando entrenadores ¿De acuerdo? Vamos allá Contra el primero Vamos a ver Que es lo que me sacan, ¿eh? Porque aquí Esto sí, tío Lo acostuma a ser bastante jodido O sea Yo no digo nada Vale Oh, me gusta el spray de ese tío Vespiquen Vespiquen Y salimos con esto El problema es que tiene un ataque tipo bicho Entonces estamos jodidos Eh... Mr. Satan podría ser una solución TDK no es bueno Y Martin es tipo tierra Tiene golpe roca Que es tipo lucha Pero no tiene un ataque tipo roca Vamos a ir con Martin O sea, con Mr. Satan Que yo creo que es el adecuado Y vamos con sus Me ha hecho reír, ¿no? O sea Vale Golpe crítico Pero madre mía Mr. Satan Es que eres un bestia Es un bestia No dejas nada a nadie, tío Eres un bestia Vale Eso no tenía un Pokémon Y era ese Vale, ok Ok Eh... Ah Dios mío, tío Con los números de teléfono Tío, está en lado, ¿eh? Vale Venimos por aquí Y otro entrenador Vamos para allá Un best pick que me ha tirado, ¿eh? Uf Qué dolor Vamos para allá Nivel 22, por cierto, ¿eh? O sea Ya fuera, coñas Vale Un treco Vale Vamos con oscuro Y no tengo nada contra treco Necesitaría ya ataques de... Hombre No creo que sea rival Vamos Vale Menos y más ataques rápidos Eso es una mierda Vamos con mordisco A ver cuánto le quita Evidentemente le quita una burrada O sea Y vale Tenemos la misma velocidad, por cierto Encima La persecución O sea Eso no quita nada, tío Llegamos con mordisco Y eliminamos por completo ese treco De hecho, tenemos más velocidad, por cierto Tenemos más velocidad Porque más está rápido Bueno, es los 50 puntos Que hace subir de nivel A ese oscuro Perfecto Chirrido, tío Chirrido Pues no O sea, no 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 quiero aprender Chirrido Vale Un Graveler Pues sí, vamos a cambiar Y... Vamos a ir con TDK Vamos a ir con TDK Vale Y vamos a ir a hacer absorber Vale Ese pobre Graveler Le ha pillado mucho Están muy pesados, eh Vale, muy bien Vamos a subir para arriba Que de momento Vamos bien De... De todo No sé muy bien Cuando evoluciona Meowth a Persian, eh No tengo ni puta idea Voy a mirar un momento A la Wikidex O sea Meowth Vale Meowth Eh... Timo normal Entrucción de la quinta Primera generación Vale, vamos a continuar A ver Yo creo que Puede vencer Perfectamente Hasta el Ido Gran Hembra Pero no me gustan Los tipos veneno Por eso Ay Como hoy Los tipos veneno Por eso Vamos a tener que cambiar De Pokémon, eh Vamos a ir con Con Martin Vamos a ir con Martin Vamos a ver Déjame que vea aquí A ver Eh... Habitat Diferencia de género Vale Evolucionar el 28 Evolucionar el 28 Hombre, pues Hombre No está mal, eh No está mal Vamos con Vamos con rapidez Vale Vamos con rapidez Y se nos acabó Vale Es tipo planta Es que ya me Ya me he extrañado a mí Que... Vamos a ir con TDK Vamos a ir con TDK Vale Me gustaría también Tenerme a agotar a mí, eh Oye La animación De los absorber Me agotar Es una mierda Ahora ahí está Hace corte Perfecto Dios La ha destruido Vamos con ataque rápido Ahí está Muy bien Perfecto 118 puntos Y un combi Que es tipo bicho Vamos a llamarme a Michetan Hombre Podría ir con Martin, eh Podría ir con Martin Perfectamente De hecho De hecho creo que sí Vamos a ir con... Ah, de hecho Espérate Tengo picotazo de Noso Vale, le quito una mierda, eh Vamos con el perroca O sea, con rapidez Perdón Vale Ese combi sin ningún... Un Mari Mari, 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 Mari Vamos con TDK Vamos con TDK Vale Y vamos a ir con corte Perfecto Un Ninkada Vamos a ir con Michetan, eh Un Martin Yo creo que Martin puede vencerle, eh A este... A este Ninkada Yo creo que sí Vamos a ir con rapidez Y ya está Y eliminamos Vale Y nos vamos a curar Vamos a irnos a curar Porque estamos tocadísimos Y de hecho Espero que no muera Guau, 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 guau Como pilla, como pilla Se me muere, se me muere Pero creo que no se muere No te mueras No te mueras Oscuro, no te mueras Con un veneno de mierda Aguanta, aguanta, aguanta Uh, vale, vale Eso lleva el veneno Y está tocadísimo Vale Vamos a curarlo Uh Vale, vale Pero siempre en un momento se le evitaban, eh Como a la maldita vieja usanza O sea Hubiese sido una putada muy grande, eh Pero muy, muy grande Vale Vamos para allá Perfecto Ya nos hemos curado A nivel 28 evoluciona Tendré que hacer farm, eh Tendré que grindear Y tendré que farmear Porque si no Estaré muy jodido Si no farmeo No llegamos a nada Vamos a ir para arriba Vale Vale Ok Siguiente piso Que si también lo hemos hecho Y siguiente piso Ahí está Vale Otro glitch, ¿sabes? Vale, muy bien Eh... Un low dread Creo que no soy rival para él Pero vamos a ir con Martin ¿Vale? Que tiene golpe roca Los tipos normales Creo que Martin Va a ser la clave Vale, le quita Además bastante, eh O sea, está muy, muy bien Un bellum Bellum, 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 bellum Bellum A ver Bellum Bellum Hostia, pues no sé qué tipo es Vale, ya me he acordado Vamos a ir con Martin ¿Vale? Que es el chiquitín Ahí está, del metan Vamos a ir con golpe roca ¿En serio, tío? Me lo has aguantado Vamos a ir con Michelin, pues Joder, con el pavo Vamos con surf Mira que me veía sin un problema Un bellum, pero Me ha dejado a Martin tiritando Vale, vamos para abajo Muy bien Vale 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 Vamos a ir a ver qué pasa con Mordisco Vale, son más rápidos que él Y no A ver cuánto me quita Chispa, eh Vamos a ir con Martin Vamos con golpe de roca ¿Lo matamos? ¿Creéis que lo matamos? No me la voy a jugar No me la puedo jugar, o sea, es una locura Vale, lo mataba, ¿eh? Vale, uff Me ha tenido problemas, ¿eh? O sea, me ha quitado mucho con una chispa Hostia puta, con un toneo, qué malo, tío Vale, a ver, eh... Perdona, un momento, estaba mirando Vale, eh... Bien, vamos a venir por aquí Y no sé muy bien por qué no... No sé por qué dónde he subido, tío, no lo entiendo ¿Cómo voy? ¿What? ¿Alguien me puede explicar esto? O sea... Voy a hacer una cosa, ¿eh? Bueno, de momento no pasa nada Ah, cállate Que siempre se me olvida esta mierda, tío Siempre, ¿eh? Vale, que estaba ahí bugeado De hecho, ahí hay un ítem Me encantan los glitches Nunca la veo raro Hombre, no está mal No está mal Lo usaremos para forzar algún tipo de evolución o algo En algún momento dado Vamos para allá Siguen de entrenador Ya sé que tengo oscuro delante Pero lo quiero poner delante De hecho, mira, viene perfecto Porque vamos a cambiar A Mezziatán Y vamos a hacer un surf en toda la boca Y es 28 ya, ¿eh? Un Aaron Un Aaron Hostia, un Aaron Vamos a ir a descanso en oscuro Y vamos a volver a cambiar A Mezziatán Vamos así rápido Y yo creo que un surf KS Aaron Porque tiene que ser especial Vale, vamos a ver Que es lo que me han dejado aquí De regalo Un Neter Perfecto Vale Hay que tener mucho cuidado En cuando subamos para arriba, ¿eh? Me explico, o sea Haremos los entrenadores Y antes de subir arriba del todo Voy a cambiar Vamos a ir con TDK Vamos a ir con corte Vale Eliminamos a eso Oscuro nivel 18 Whipping Bell Whipping Bell Vale Vamos a quedarnos aquí Vale, perfecto Nivel 26 Un Bid Off Un Bid Off Vale Eliminamos a ese Bid Off Ningún tipo de problema, ¿eh? Cuidado al subir Mucho cuidado 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 Vale Hay tu entrenador aquí Vale, vale Hay tres más entrenadores Perfecto Que me puede ser que me aparezca El tomate Hainz Y la tenemos hecha ya Esto es tipo tierra Vamos a ir con TDK Vale Y vamos a hacer aquí Un Absorber Y creo que caerá Más o menos Vale Vale, no tenía nada más Perfecto Ojo Soy el tío Efecto Tu cara No, tío No quiero una foto Vale Vamos para allá Vamos para allá Un Poliwag Creo que no sea problema Contra mi TDK Vale Estoy dando el tabulador Para ir más rápido Porque si no Esto se hace mucho Coñazo Hacemos absorber Perfectamente Un Cherubi Que vamos a hacer corte Nunca pensé que corte Me fuese a resultar útil Un Dragonel Vamos a ir con corte Graciosillo Tenemos un problema Tenemos un problema Esa furia de dragón Esa furia de dragón Está muy rota Está muy, muy rota Para tenerla Nada más empezar Si me aparece aquí arriba De hecho Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a poner La metisatana arriba Me la voy a jugar Me la juego Chicos Me aparece aquí arriba Este pequeñín Siempre iluminaba El mar por la noche Pero de pronto Enfermón Le cuesta respirar Dice que hay una Farmacia estupenda En Ciudad de Orquídea Pero está Al otro lado del mar Y no puedo dejar Solo a Amphic Que se ha pedido Un FAO Pero se busca La medicina Por mi dejaré Esta entratada abierta Vale Pues si Iríamos a por la medicina De Ciudad de Orquídea Perfecto Pues vamos para allá Pensé por un momento Que ya había acabado esto Pero no Vamos a ir rápido Vale Pues creo que Lo vamos a dejar aquí O sea Ya bastantes sustos He tenido Durante estos últimos capítulos Y de hecho De hecho Creo Creo que puedo capturar Pokémon aquí arriba Vamos a coger Y vamos a curarnos aquí Antes de liarla Y vamos a capturar Un Pokémon nuevo Porque necesitamos Un Pokémon Y lo necesitamos ya Sobre todo Para los tipos Plantas Tipo Volador O sea Necesitamos un poco Y sobre todo De MT Después de haber perdido La bola sombra Con lo oscuro En fin Que psíquico También me hubiera sido Muy bien O sea Es que En fin Esta ruta Creo que no he capturado O sea Es técnicamente Imposible Que yo haya capturado aquí O sea Tengo que mirar A ver Yo diría que no ¿No? No, no, no Imposible Yo no he capturado aquí Para nada O sea Vale Se la maricona Da la vuelta Justo Vale, ok Venga, va Eh Cuerpo, cuerpo Vale Vale, vamos para allá Joder Con el glitchbook este Primer Pokémon De ARU-39 Y no es Ni más ni menos Que un Un Mood Keep Vale Hostia Está muy guay Está Está muy guay Pero Suf no lo mata ¿No? Que es tipo tierra No lo mates Uf Vale, aún no es tipo tierra Eh Vamos con Super Ball Vamos allá Mood Keep Prepárate Vamos a ver Casi, casi Vale Vamos con El siguiente Que es la Super Ball Vamos allá Vamos allá Uno Dos Tres Y sí señor Mood Keep Capturado Y no sé muy bien Cómo lo voy a llamar No tengo ni fajote La idea Eh De hecho Mira Vamos a coger Y vamos a llamarle Pierre ¿Vale? ¿Quieres ponerle un mote nuevo? Sí, por supuesto Le llamamos Pierre La verdad es que No es malabaza Un Un Mood Keep Pero es otro tipo agua ¿Sabes? Al final Al final es otro tipo agua Y necesitamos Poder vencer A ciertos Porque aún así Es muy bueno Mood Keep Muy, 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 muy bueno Además de que seguramente Me apeña terremoto Y esas cosas que Ya sabéis Y lo vamos a dejar aquí Chicos Lo vamos a dejar aquí Pues llevamos un buen rato Llevamos un buen rato Y Bueno Capítulo completito Así que chicos Un placer Ya sabéis Que yo siempre estoy por aquí Y hasta la próxima Chao Chao Adiós A ver si le doy a pagar mejor Adiós Hombre Si has llegado hasta aquí Quiere decir que Más o menos Te ha molado el vídeo O eso Que le has dado Directamente al final Entonces es que eres un poco raro En fin Si eso ¿Por qué no le das Al click Ahí al random Y ves otro vídeo? No sé A lo mejor te mola Y ya sabes No te olvides Suscríbete Y En serio Que soy lo mejor Tío Juega con los videojuegos Y muchas gracias Hasta luego Adiós